Bueno, muy buenos días, nos demoramos un poquito en el comienzo porque estábamos esperando que se terminen de conectar quienes nos habían confirmado su presencia, todavía faltan los compañeros de Uruguay que ahí avisaron que en unos minutos se conectan, pero como todos tenemos agendas muy complicadas no queríamos demorarlo más. Un poco la idea de este encuentro es en base a la propuesta que desde Argentina, desde Linaes, hicimos a la RECM de incorporar en los temas de trabajo en conjunto todo lo que hace a la agenda de géneros y diversidades en nuestro sector, vinculado principalmente a las políticas y a las líneas de trabajo en cuanto a la equidad y a la prevención y atención de las violencias por cuestiones de géneros. Y en ese sentido la idea de hoy es simplemente que podamos por primera vez poner en común cuáles son las distintas actividades, esquemas, estrategias, agendas de trabajo que hemos ido construyendo tanto desde los distintos institutos como desde las confederaciones. La idea es que podamos exponer eso, escucharnos y en base a eso poder pensar una propuesta de trabajo y de coordinación en conjunto para ver cuáles son de esas estrategias y de esas líneas de acción que se vienen desarrollando, cuáles podemos abordar desde el MERCOSUR y poderla incorporar a la agenda de trabajo institucional para poder aumentar en volumen y en calidad todas las estrategias destinadas a trabajar la equidad de géneros y también a poder institucionalizar esta agenda en el marco del MERCOSUR. Así que para empezar yo les voy a dar la palabra, bueno yo sé que por cómo es nuestra oficina ustedes nos ven a contraluz, así que quiero decirles que acá en la mesa estamos con Julia Elías en el área internacional del INAES y con Paula Ferioli y Victoria Barroso, Colombo, le iba a decir que son de la unidad de géneros y diversidades del INAES, que es la primera herramienta que hemos creado en este sentido. Así que yo les voy a pasar la palabra a Paula y a Victoria que ellas van a contar cuál es el esquema de trabajo que armamos desde el INAES en este sentido. No te escuchamos, Miriam, está silenciada. Antes que nada, buenos días, quería saber quién nos está hablando, no la distingo. Ay, perdón, perdón, soy Zayda Shmaruk. Ah, correcto. El directorio del INAES que... Gracias. Perdón, perdón, claro, porque estamos a contraluz, tenemos ese problema en esta oficina que tenemos la ventana de fondo, perdón, Miriam. Bueno, buenos días a todas, a todos y todas, ya de paso, espero que estén todos muy bien. Bueno, chicas. Sí, buen día. Como dijo Zayda, mi nombre es Paula Ferioli, soy la responsable de la unidad de géneros y diversidad de INAES. Pero eso está haciendo... Hace dos años... Ahí me está llamando el bajo. Ah, sí, si se está poniendo... ¿Te acordás cuando...? Cristina... Perdón, eh. Ya hace dos años, en 2021, el directorio de este instituto, a través de nuestra vocal y del presidente Alejandro Roy, tomó la decisión de jerarquizar las políticas de géneros a través de una resolución que hizo que la unidad de géneros dependa del directorio y no esté acá de ninguna otra área del INAE. Esto para garantizar la transversalización, la horizontalidad, que cada política de género pueda impregnar las distintas áreas del instituto y también hacia la afuera poder llevarlo a las cooperativas y mutuales de una forma dinámica, expeditiva y sobre todo tratando de lograr la erradicación de las violencias de género y la equidad en las instituciones. En este sentido, hemos diseñado distintas herramientas, que son las que pueden ver en el Prezi. La primera de ellas fue una resolución que hace recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo. Como decía Steiner, lo que no se nombra no existe, entonces tomamos la decisión de que todos los documentos que emanan del instituto y también con las entidades que nos relacionamos, tratamos de recomendar, eliminar los estereotipos de géneros. Esto de poder incluir no solo a las mujeres y al colectivo LGTB. Digo LGTB, pero en los documentos van a ver que la sigla es un poco más extensa. Nosotros nos referimos a LGTB para hacerlo más corto cuando hablamos, pero tratamos de incluir no solo a las lesbianas, gays, bisexuales, trans, transgénero, travestis, intersex, queer y no binarias, sino a todo el espectro y las personas que pertenecen a la comunidad. Decimos LGTB para que sea más corto, pero quería hacer esta aclaración, ya que estamos hablando de lenguaje. Bueno, a través de esta resolución, que como decía, es una recomendación, hacia el adentro tratamos de que sea obligatorio, pero hacia las entidades lo hacemos como una recomendación, porque sabemos que la transformación del lenguaje es dinámica y que a veces es muy difícil que entidades que tienen muchos años, estatutos, normativa interna, se adecúe a esta nueva forma de comunicarnos. Entonces, recomendamos, y es esperable y hace a las buenas prácticas, aplicar el lenguaje inclusivo. Para salirnos también del androcentrismo, de invisibilizar a las mujeres y al colectivo, a la comunidad LGTB, evitar las comunicaciones discriminatorias. El lenguaje no es solo hablado, no es solo en la documentación, sino también en imágenes. Yo siempre pongo como ejemplo esto de que, por lo menos aquí en Argentina ocurre que muchas veces cuando hay obras en la vía pública, ponían hombres trabajando. Y apareció una fotito con un señor, con un casco y una pala. Actualmente, en muchas de las calles de nuestra ciudad y de nuestro país, podemos ver que han mutado, por ejemplo, a personas trabajando. Entonces, esto de que no siempre incluir o poner el masculino genérico en ciertas tareas, es algo positivo. Sino que hay que hacer como esto de no asignarle un género a ciertas tareas. Entonces, esto de erradicar el lenguaje sexista en todos los sentidos, nos parece fundamental. Es una estrategia que también recomienda ONU Mujeres. Esto de no usar la X o el arroba, sino en nuestra resolución proponemos utilizar la E. Porque la X y el arroba tiene algo en el lenguaje jurídico, legal, técnico y escrito. Y además, excluye a las personas que no pueden ver, a las personas no videntes, porque estos sonidos no aparecen en sus traductores y demás como fonemas traducibles. Entonces, proponemos la aplicación de la E, para sumar y para incluir a otras personas de la comunidad. También proponemos que cuando no sea necesario asignar o visibilizar el género según la situación comunicativa, podamos decir las personas. No decir los hombres, las mujeres, sino las personas. En este sentido, la resolución nos ha traído muchas buenas experiencias, sobre todo en las cooperativas y mutuales, que paulatinamente van cambiando su estatuto, sus reglamentos, piden asesoría a la unidad de géneros para realizar estos cambios. Hace poco recordábamos que hace algunos años, en otra gestión, en el instituto habían rechazado un estatuto de formación de una cooperativa, por utilizar este lenguaje, que digamos que hace 5 o 8 años era más revolucionario que ahora. Y lo habían rechazado con una resolución de legales de este mismo organismo. Y recientemente, a través de distintas resoluciones, afortunadamente, desde nuestra gestión, hemos otorgado matrículas con estatutos íntegramente aprobados con lenguaje inclusivo. O sea que no es solo para las cooperativas y mutuales ya conformadas, que tienen que hacer esta migración de lenguaje, sino que podemos hablar de cooperativas y mutuales que ya están conformadas con este tipo de normativa y estatuto. Otra resolución muy importante y una guía que hemos diseñado desde la unidad de géneros, es una guía para construir un protocolo de prevención e intervención en situaciones de violencia de género. ¿Y por qué una guía y no hicimos un protocolo marco? Porque nos parece que cada institución, en lo que es el territorio, en lo que es su composición, su funcionamiento, sus asociades, tiene una forma de funcionar propia. No es lo mismo una cooperativa de servicios, que una cooperativa de tres personas, que funciona distinto. Siempre en este sentido recomendamos tener un área de géneros, o una persona que se dedique exclusivamente a los temas de géneros y diversidad. Por eso diseñamos esta herramienta, que básicamente lo que propone es ver qué es un protocolo, por qué es necesario, cómo confeccionarlo, y el marco legal, por supuesto, a tener en cuenta, que más allá de las normativas internacionales, en nuestro país tenemos la Ley de Prevención de Violencia de Género, y la Ley Micaela, y la normativa, por supuesto, internacional, de la OIT, con el Convenio 190. Este protocolo son lineamientos básicos para que la entidad construya su herramienta. Por eso, desde la Unidad de Género y Diversidad tratamos de asesorar, de hacer talleres, hemos ido al territorio a charlar justamente con las personas de las cooperativas y las mutuales, para poder ver, no las dudas, las situaciones que surgen al momento de desarrollar un protocolo de prevención y erradicación de violencia, que es fundamental, no solo a diaria, y cuando existe una situación de violencia de género intracoperativa, o en relación, o mutual, o en relación con alguna persona que trabaje, o que se desempeñe, o que esté en la cooperativa, o una asociada, sino también para prevenir, para hacer estas campañas de visibilización, de difusión, de prevención, básicamente. En este sentido, siempre tratamos de ver el ámbito de aplicación, cuáles son las personas objetivos, a quienes va a alcanzar, y tratar de verlo no solo como una herramienta punitiva, como puede ser un protocolo que a veces lleva sanciones, y, bueno, y por supuesto, procedimientos, sino, como les decía, como una forma de difundir y de erradicar las violencias. Por otra parte, y ya adentrándonos en lo que desde la unidad hemos diseñado, para poder eliminar las brechas de género, y dar el apoyo económico, a las cooperativas y las mutuales, porque muchas veces estas diferencias, y estas brechas de género, y las violencias incluso, también son económicas, para las mujeres, para las personas de la comunidad LGTB, en todo el mundo, el acceso a los bienes, el acceso a poder tener un ingreso a la producción, es totalmente dispar, ¿no? Sabemos que, lamentablemente, en muchos países no se cumple esto de a igual tarea, igual remuneración, tenemos siempre este piso pegajoso o techo de cristal, del que hablamos muchas veces. Entonces, desde el INAES creemos que el Fondo de Igualdad de Géneros sirve para transversalizar toda esta política, y eliminar las brechas de género, y fomentar la equidad real en las entidades, en las cooperativas, en las mutuales. Este fondo, que impulsamos desde la unidad, que ha sido aprobado por resolución del directorio, es para entidades constituidas por mujeres y personas LGBT, para entidades que también tengan una conformación heterogénea, pero que presenten un proyecto con perspectiva de género, y en este sentido tenemos algunos indicadores para la perspectiva de género, como la composición de la entidad, el liderazgo, quiénes son los beneficiarios, beneficiaria, la población objetivo, la formación, si brindan capacitaciones de género, el funcionamiento mismo de la cooperativa mutual, y si aplica el lenguaje inclusivo, y si tiene protocolos de prevención de violencia. También pueden ser entidades que hagan, o necesiten hacer una obra, o una adquisición que directa o indirectamente repercuta en las mujeres y la comunidad de LGTB. Lo manejamos y tratamos de que llegue a todo el país, es un fondo que es federal, que tratamos de dar la difusión, que después ingresa al INAES como un trámite administrativo, como un subsidio, y como cualquier expediente, tiene algunos requisitos formales, como tener una matrícula, que presenten un resumen del proyecto, y luego, en este sentido, para el proyecto, desde la Unidad de Géneros y Diversidad, les brindamos un apoyo. Esto quiere decir, tratamos de acompañar a la entidad en que diseñe un proyecto que la beneficie, que beneficie al territorio con esta perspectiva, y que cuando ingrese al instituto, poder darle viabilidad. Después, Victoria les va a seguir comentando las herramientas que tenemos desde la unidad. Yo les agradezco que nos hayan escuchado, les invito a que luego accedan al Linktree, que vamos a compartir mediante un código QR, para poder tener acceso a todas estas herramientas de las que les estamos hablando. Así que les cedo la palabra a Victoria Barros. Hola, buenas. Yo también formo parte de la Unidad de Géneros y Diversidad, trabajo con Paula, con Zaira. La idea de la guía de buenas prácticas que estamos viendo acá, es un documento clave para el funcionamiento de los tres anteriores que les comentó Paula. El objetivo sigue siendo el mismo, incorporar la perspectiva de género y diversidad, en todo lo que es el funcionamiento de las entidades ya existentes, y de los grupos preasociativos también, porque desde la unidad también hacemos acompañamiento a las cooperativas o mutuales que están en proceso de conformación. En ese sentido, en lo que es preconstitución y constitución, sugerimos algunas preguntas fundantes a la hora de conformar la entidad, como por ejemplo qué tipo de entidad queremos constituir, de qué se va a ocupar. Por eso hacemos ahí referencia también a la resolución Renovar, que es una resolución de este organismo del 2021, que es de gran utilidad también para acompañamiento de grupos preasociativos, porque permite agilizar una serie de trámites, como el trámite de la matrícula, en fin, también pueden constituirse a raíz de esta resolución entidades a partir de tres personas, en vez de seis, entonces, bueno, una serie de beneficios, entre otras cuestiones, y también hacemos referencia allí al trámite portal, un trámite a distancia, que también se dio gracias a una resolución que establece gratuidad para todos los trámites, y tenemos también que mencionar que están los órganos locales competentes en las diferentes provincias del país, que también apuntalan ahí el trabajo, colaboran con el armado de las entidades cooperativas o mutuales, las certificaciones de las firmas, la capacitación de los asociados, etc. Esta guía, van a ver que se divide en tres partes, son esas tres diapositivas blancas que vemos ahí, en principio, después van a poder tener acceso a todos los documentos, planteamos la transversalización de la perspectiva de género y diversidad, en ese sentido, bueno, nos parece fundamental que sea desde el territorio hasta los órganos directivos, ¿no? Resulta fundamental para esto lo que es la cultura del diálogo abierto, la información inclusiva, dentro de lo que es la entidad, esto obviamente tiene que ver con el respeto mutuo, ¿no? Que es una de las principales cuestiones filosóficas de las cooperativas y mutuales, tenemos la cuestión de la equidad, que, bueno, en este caso es necesario un compromiso real con la mayor representación política de las feminidades y de la comunidad LGBT en las entidades, entre otras cuestiones, hacemos hincapié en fomentar la corresponsabilidad más aparental dentro de las familias asociadas, de las entidades, en lo que es las tareas de cuidado y domésticas no remuneradas, y, en ese sentido, también impulsamos la creación de áreas de cuidado, de ser necesarias, o promover acuerdos intercooperativos para ello, ¿no? Para recibir o brindar servicios entre las mismas cooperativas y mutuales. Luego, hacemos mucho hincapié en lo que es la importancia de una designación de una persona que se encargue de las temáticas de género y diversidad, si puede ser un área o una comisión, mucho mejor, pero si la entidad tiene una conformación menor, más pequeña, de pocas personas, puede ser solo una persona que se encargue de esto. Y también sugerimos la inclusión de indicadores de género en la memoria anual, ¿no? Para ver cómo se ha promovido la participación de feminidades y personas LGBT en igualdad. Luego, tenemos más herramientas para la prevención e intervención ante situaciones de violencia. Esa es otra parte de la guía, donde hacemos hincapié en algunos primeros pasos. Por ejemplo, utilizar medios de comunicación internos para la divulgación de medidas, también impulsar campañas de sensibilización para iniciar esos procesos de transformación, que tienen que ver con una transformación cultural, entonces a veces llevan bastante tiempo. Revisar los documentos internos, también para corregir el uso del lenguaje sexista, entre otras cuestiones. Y luego tenemos, al final de la guía, a un apartado con léxico inclusivo, ¿no? Que básicamente es como una suerte de glosario con perspectiva de género y diversidad, que bueno, para poder ir reconociéndolos, ¿no? Porque son claves dentro de lo que es esta temática. Luego pasamos a un eje fundamental para nosotras, que es la estrategia de articulación interinstitucional y con el sector cooperativo y mutual. La verdad es que es muy importante para la promoción de lo que son alianzas estratégicas hacia la igualdad. En ese sentido, promovemos el diseño, el co-diseño de programas, fortalecer los contactos institucionales, institucionales, potenciar la prestación de servicios, entre otras cuestiones, para contribuir al desarrollo de las entidades. Se conformó, en esta línea, el Consejo Asesor de Géneros y Diversidad del INAES, coordinado por la Local Saida, conformado, bueno, por representantes del sector de entidades de primer, segundo, tercer grado. Se conformó, se creó bajo una resolución y se encuentra bajo la esfera del directorio, del organismo. La idea con el Consejo es potenciar el trabajo territorial, acercándonos más al colectivo de mujeres y de comunidad LGBTIQ+, del sector cooperativo y mutual, a través del diálogo, de consultas, de acciones conjuntas. Por ejemplo, ahora estamos por firmar actas de ratificación de buenas prácticas de género, que se comienzan a firmar desde las federaciones, las confederaciones, y ellos los bajan a sus entidades. Es un buen instrumento para ir poniendo en valor todas las iniciativas que vayan tomando. Luego tenemos la articulación con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, dentro de lo que son las herramientas para la gestión de procesos productivos, con perspectiva de género y diversidad, y en consonancia con una línea de trabajo de ese programa que ven ahí, de programas sin violencias, de la provincia, bueno, se plantea desarrollar vías de acceso al trabajo, y también se puede encontrar en el asociativismo una posibilidad más para reproducir la vida y poner en el centro a las personas. Ahí aparecen algunos eventos que compartimos. Luego tenemos la relación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Con el Ministerio articulamos con la coordinación de promoción del empleo para las personas travestis, transexuales y transgénero de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, para la organización de jornadas de sensibilización, que ven allí, y también para la correcta implementación del cupo laboral travesti y trans, que en ese sentido, bueno, cabe aclarar que en nuestro país contamos con una ley nacional, desde el 2021, la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, Diana Zacayán y Loana Berkins, que fueron dos militantes superluchadoras de la comunidad travesti y trans. Y por último, tenemos la articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Quieres contar lo que es la ley? ¿Lo que implica la ley? Sí, la ley implica que el sector público tiene que incluir el 1% de la votación de cada organismo en cupo laboral travesti y trans. Tienen que ser personas contratadas, travestis, transexuales o transgénero. Y se dan algunos beneficios para las empresas privadas que también lo hagan. Por último, en cuanto son relaciones interinstitucionales, también articulamos con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Allí dialogamos con la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, para el diseño y la implementación de un programa que se llama COP 190, que es para la erradicación de las violencias y el acoso laboral en espacios de trabajo. Esto en el marco del Convenio 190 de la OIT, que antes le mencionaba Paula también. Y también contamos con un sistema de formación integral con perspectiva de género y diversidad. Ustedes saben que, bueno, es de público conocimiento, a partir del retorno de la democracia, la situación de las feminidades y comunidad LGBT ha tenido avances significativos. Sin embargo, más allá de las conquistas en materia de género, aún persisten muchísimas desigualdades estructurales que vienen en relaciones que son patercales, jerarquizadas y asimétricas. Entonces, en ese sentido, vamos haciendo varias acciones. Entre otras, diseñamos estos cursos y talleres de concientización, como por ejemplo el de lenguaje inclusivo, que está apoyado en la resolución que les comentaba antes Paula, porque entendemos que el lenguaje es el reflejo de la sociedad de esa época y se transforma, al igual que la sociedad. Entonces, a medida que se va avanzando en reconocimiento de derechos, también la lengua y el lenguaje de una sociedad se transforman. Entonces, incluimos esta guía de pautas de estilo, y más o menos tenemos como un taller donde las entidades también pueden tomar, no solo, esto me olvidé de decir, no solo los agentes, las agentes del organismo, sino también personas asociadas a las entidades, a las copias o mutuales, también pueden tomar estos cursos virtuales, y poder implementarlo en sus propios documentos. La idea es permitir migrar de la masculinización del lenguaje hacia un lenguaje sin discriminaciones, que interpele a todos los géneros. Por otro lado, tenemos la actividad de formación en el marco de la Ley Micaela, y políticas con perspectiva de género en INAES y en la economía social y solidaria. Micaela García fue una militante muy joven, tenía 21 años cuando fue víctima de femicidio, por eso se sancionó esta ley, gracias a la lucha. Y, bueno, esta formación en particular fue certificada por el Ministerio de Mujeres, Nación, con el cual comentábamos antes que articulamos, y está pensada exclusivamente para el sector. Tiene una unidad que es específica de la economía social y solidaria y la perspectiva de género y diversidad, cómo implementarla, etc. La idea es la de construcción de todos los agentes del sector público, cualquiera sea su posición jerárquica, por eso esta ley establece la capación obligatoria en género para los tres poderes. Sabemos que necesitamos prevenir y atender adecuadamente a las consultas por violencias. Luego tenemos otra formación que es repensar masculinidades, este es un taller que va más por el lado de fomentar los cuestionamientos de los mandatos, de la masculinidad hegemónica, y los costos que suponen estos mandatos, tanto para varones como para las personas con las que se vinculan los varones, hetero, cis. La idea es reflexionar sobre esa complicidad machista, sobre la naturalización de los privilegios masculinos, y fomentar masculinidades libres, diversas, no hegemónicas. Otra actividad que hemos diseñado es un taller de derecho al trabajo travesti trans, también fundamentado en la ley que les mencionábamos antes. La idea es promover el acceso y la permanencia, que es muy importante, la permanencia de las personas de la comunidad travesti trans en los diferentes organismos. La idea acá es adoptar un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos, que básicamente ponen en valor los espacios laborales libres de violencia, el buen trato, la empatía, el respeto por la diversidad. Sabemos que, bueno, este sistema capitalista, hetero, cis, patriarcal y eurocentrado, está ligado a una narrativa de división sexual del trabajo jerarquizada, y esto impacta directamente en la vida de las feminidades, de la comunidad LGBT en general, y de la comunidad travesti trans en particular. Luego tenemos, bueno, estas dos últimas formaciones todavía están en proceso de diseño. La verdad es que nos proponemos un sistema de formación integral que sea dinámico, que lo podamos ir actualizando, y estos dos últimos talleres, por eso están todavía en proceso de diseño, como les comentaba. Este no tiene nombre, se le pone un nombre tentativo, esta es la frase de la filósofa feminista Silvia Federici, no es amor, es trabajo, no pago. En realidad es porque tratamos de vincular los contenidos de construcción del amor romántico, trabajos domésticos y equipos no remunerados, con algunos encuentros entre la economía feminista y transfeminista, y la economía popular, social y solidaria. Y luego está la última que está pensada, su planificación, en el marco del 25N, que es el mes de la prevención de las violencias, en noviembre, ya que, bueno, tenemos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la idea es articular estos contenidos de la Ley Nacional, que ahí tienen el nombre, de Protección Integral para Prevenir y Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y el programa que les comentábamos antes, el COP 190, que está basado en esa ley que ratifica el convenio de 190 de la OIT. Y también realizamos, esto es un plus, realizamos organizaciones de jornadas de sensibilización dentro del organismo que también están abiertas a las entidades de la Economía Social y Solidaria. Acá tienen nuestros contactos, nuestra casilla de correo institucional, la de Gmail, nuestro WhatsApp, el Linktree que les comentaba Paula, que si quieren pueden poner el lector ahí del QR y los va a llevar directamente al Linktree que tiene todos los documentos que estuvimos hablando recién. Y creo que no me olvidé nada. No sé, Paula, Zayda... Esto igual se los podemos compartir, ¿no? Todos los datos de contacto. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Volvemos a la pantalla? Sí. Ay, no. Esperá. ¿Es con escape? No. Escape dijo que no nunca. Esperá. Voy para allá y creo que... Ahí volvemos. Ahí está. Ahí va. Toma. Es dejar de compartir, ¿no? ¿No está allá arriba? Arriba. Arriba por lo que parece... Sí, eso. Ahí va. Bueno, si les parece, le voy a compartir la palabra a Gisela Huil del Comité de Géneros de Cooperar como para hacer la presentación completa por parte del país y después les pasamos la palabra a Miriam y a Nelson. Gisela. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Las veo en la sombra a las que están en el INAE, pero bueno, veo a muchas amigas, a mi amiga Miriam Báez ahí conectada y bueno, de mi parte, cortito, por un lado, agradecer la invitación al INAE y a Cancillería para poder compartir un poquito nuestras experiencias, más allá de que, bueno, que en general los que estamos acá conectados también nos venimos cruzando en distintos ámbitos y muchas veces compartiendo, en el caso con Miriam, desde la Alianza Cooperativa Internacional o desde otros lugares, sí me parece muy bueno, muy importante que la REN tome este tema, es fundamental, nos va a permitir profundizar, digamos, el intercambio de experiencias y más que nada tener una política, digamos, pública en nuestros países que nos marque, digamos, un camino y nos haga a nosotros desde el sector también un poquito más fácil impulsar esto porque todos sabemos que si bien el tema está en agenda no es algo sencillo impulsar dentro de nuestras entidades. Nuestra idea era, y yo les voy a dejar ahora en el chat los links a algunas herramientas que nosotros venimos desarrollando desde hace un tiempo, por ahí tomar lo que es el eje de violencia de género, comentarles que, bueno, es un tema que desde el 2017 principalmente desde que surgió lo que es el Ni Una Menos en Argentina en 2015 después en 2017 también, fuimos viendo, digamos, a raíz de un proceso que se dio que también tenía que ver con algunas leyes que buscaban modificar la ley de cooperativas en Argentina planteando la cuestión de cupo femenino, eso tenía mucho, a ver, no tenía un apoyo generalizado del sector y en general el planteo era ¿para qué quieren cupo si después nadie participa? Se los hago resumido. Bueno, a raíz de eso empezamos a explorar distintas cuestiones, una fue el tema de los cuidados, empezamos a hacer algunas actividades de sensibilización en relación a eso y otra fue la de violencia porque lo que quisimos hacer es decir, bueno, a ver, no es que la mujer no participa porque no quiere, sino que hay cuestiones que facilitan o no facilitan en la participación de las mujeres. En ese contexto pensamos en una herramienta que es el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género que fue firmado por más de 100 entidades, fue muy recibido por todo el sector y ese pacto que yo les voy a compartir en el chat para que lo tengan, nos sirvió, digamos, para instalar este tema dentro de los consejos de administración de las cooperativas. Son nueve compromisos, algunos tienen que ver con la mayoría, obviamente, con la violencia de género, pero entre esos compromisos también estaba el tema de la participación de la mujer, entonces nos permitió en esa etapa entrar a los consejos de administración porque tenían que discutir si se adherían o no se adherían a este pacto y nos permitió realizar un trabajo territorial muy importante viajando, digamos, a las distintas entidades a hacer las firmas, haciendo charlas, bueno, fue la verdad que una herramienta muy útil nuestra de militancia cooperativa y de género. Estoy hablando de hace algunos años que el tema todavía no estaba tan instalado a nivel de políticas públicas a nivel nacional y que claramente en el INAES no había un diseño con la magnitud y la prolijidad y la decisión política de la que ustedes acaban de compartir, sí había espacios de género, se venía pensando pero no tan estructurado y con tanta normativa, digamos, desde el Estado. Dentro de esos acuerdos que se hacía, que se planteaban, digamos, a través de la firma, uno tenía que ver con la implementación de protocolos de prevención de violencia. También estamos hablando de un momento donde tampoco había, digamos, muchas experiencias en el tema del protocolo y desde cooperar lo que se hizo en ese momento fue diseñar un protocolo que se pueda, se hizo pensado en cooperar, pero que pueda ser tomado como modelo por las asociadas a cooperar, las federaciones y las cooperativas de base. Marco estas cuestiones porque no quiero extenderme mucho en el tiempo, pero porque me parecen que tienen una relevancia importante, nosotros desde el sector siempre hablamos de la incidencia del sector en las políticas públicas y nosotras a lo mejor nos agrandamos pero creemos que con estas herramientas tuvimos una incidencia digamos después en el diseño de políticas públicas, de hecho, lo que es el protocolo de cooperar fue tomado por ejemplo por la cooperativa eléctrica de Santa Rosa, de La Pampa y después estos dos protocolos forman parte de los ejemplos que toma el INAES cuando ya toma el tema como política pública y lo pone a disposición de todo el movimiento por eso nos parece importante y también digamos nos permitió posicionar al comité de género de cooperar como un organismo digamos de consulta y acompañamiento ante las situaciones que se pudieran presentar y es el día de hoy que cuando alguna asociada tiene alguna situación se comunica con el comité y nosotros asesoramos. todo esto estamos hablando de una de la Confederación Argentina de Cooperativas de cooperar con las herramientas que nosotros podemos tener como dirigentes yo en este momento estoy en en mi oficina trabajando digamos y la mayoría de las compañeras que integramos el comité somos autoridades de nuestras cooperativas de base o tenemos otras responsabilidades y más allá de eso podemos este es un trabajo digamos de compromiso y de militancia que me parece que hoy que el tema lo tome el instituto el INAE si lo convierta en política pública nosotros también nos da herramientas concretas para poder derivar digamos casos o poder asesorar desde el estado con los los profesionales que corresponden en estos casos después otro tema digamos para bueno se mencionó también como algo que se plantea desde el instituto pero pero que también nosotros venimos trabajando y nos parece importante el movimiento cooperativo argentino ustedes ya los conocen y junto con sus países también tiene la característica de ser muy variado y en el caso de cooperar está integrado por distintos sectores de la economía social cooperativas de trabajo de servicios públicos de ahorro y crédito de agropecuarias entonces eso nos da también un termómetro digamos de lo que pasa en cada sector y nos permite ver las dificultades que también tiene cada sector para poder incorporar digamos estas dinámicas y también hace unos años que venimos tratando de poner el eje y el acento en lo que es la transversalización pensando cómo nuestras entidades cooperativas pueden incorporar la perspectiva de género no solamente a la a la política digamos institucional con lo que tiene que ver con la participación de más mujeres en los órganos de decisión sino en cómo nosotros prestamos o brindamos servicios con perspectiva de género y también en ese sentido bueno venimos participando en distintos ámbitos de investigación o tratando de participar a través de a lo mejor algún artículo o sistemas de sensibilización en lo que tiene que ver con el acceso a las TICS la pandemia nos dejó esa esa cuestión muy en la agenda digamos a las que venimos de las cooperativas de servicios públicos no las que prestamos servicios de energía y de y de telecomunicaciones y de agua me parece que eso también es algo muy importante para para nosotras y como para ir cerrando como la idea era por ahí compartir digamos experiencias contarles que hoy estamos en una etapa de lo que es el seguimiento y monitoreo de lo que fue el pacto cooperativo por la no violencia de género a ver esos compromisos que se asumieron en su momento cómo fueron evolucionando dentro de esas cooperativas que que tomaron los compromisos y tienen ya o no este establecido un protocolo si pudieron crear sus propios espacios de género al interior de las de las entidades y bueno venimos con una dinámica de de tratar de de generar esa instancia de monitoreo y en ese sentido también gestionando recursos para para poder darle este lo de los recursos es para que escuche la presidenta del INAES de que de que le vamos a pedir plata para poder llevar adelante esa esa etapa y después para para terminar también bueno al igual que las compañeras de los otros países de los espacios de género venimos trabajando en en actividades de sensibilización con con charlas con 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 y con y con seminarios y en este momento abocadas a lo que tiene que ver también con las experiencias de este de cooperativas en contexto de encierro que nos parece muy importante y bueno después les voy a dejar también la la invitación para para una actividad que tenemos en los próximos días pero bueno lo que lo que tratamos de hacer a través de la incorporación de ah me faltó eso también y lo y lo digo cortito nosotros en cooperar reformamos nuestro estatuto y tenemos por estatuto la participación de la representante una representante de género y un representante de juventud dentro de nuestro consejo de administración eso no nos parece fundamental nos parece una herramienta que se puede replicar probablemente en otros países y es lo que nos permite tener una mirada transversal digamos a toda la agenda del sector o sea no quedarnos con la agenda de género aislada de los problemas que pueda tener digamos el movimiento en sí sino ir haciendo digamos un ida y vuelta en ese sentido bueno de mi parte agradecerles el espacio ahora en el chat les voy a compartir digamos el pacto y el protocolo para que lo puedan descargar y de mi parte a disposición por consultas o lo que estimen necesario desde el instituto muchas gracias Gise ahí nos dice Nelson Andrade que por una lo están convocando a una reunión y tiene que salir que nos va a compartir después los compartimos con Nelson hola ¿cómo estás? ¿todo bien? bien sí primero voy a hablar en portugués después primero las competencias dentro las cooperativas acaban no siendo del Ministerio de Agricultura sí existen otras asociaciones por ejemplo a OACB UNICAF entre otras que hacen eso pero nosotros aquí del Ministerio de Agricultura tenemos algunas aciones principalmente para las mujeres rurales y yo gustaría de yo voy compartir algunos materiales con de algunas aciones por ejemplo observatorio de las mujeres rurales donde varios emprendimientos liderados por mujeres están todos en una plataforma unas desarrolladas con a FAO y otras desarrolladas con Ica y creo que vale a pena a pena visitar estas plataformas agradezco as apresentações me perdoe peço desculpas por ter que sair mas estas cosas son dinámicas aquí y fico muy feliz de ver tantas iniciativas así principalmente las que fueron presentadas aquí espero que a gente possa aproveitarlas aquí no brasil también y replicarlas aquí no só no brasil mas toda américa do sul aquí que a gente possa hacer estos aproveitamientos muchas gracias Nelson nosotros nos comprometemos a compartir con todos los presentes los documentos Miriam te pasamos la palabra bueno muy buenos días muchas gracias espero que estén todos bien bueno primer lugar decir que en esta reunión estoy representando a la Confederación Paraguaya de Cooperativa una confederación no está nuestra autoridad de aplicación que es el INCOR no obstante debo decir que dentro del Instituto Nacional de Cooperativismo tengo entendido que no hay un área de equidad de género partimos de esa premisa también que hay dos confederaciones digamos importantes en nuestro país que son las únicas la COMPACOT cuya digamos cuyas cooperativas metas son en su mayoría de ahorro y crédito muy pocas digamos de producción agropecuaria o de otros tipos de cooperativas en su mayoría son de ahorro y crédito y la otra confederación en su mayoría tienen digamos la participación de cooperativas agropecuarias que sería la concopar bueno dicho esto me toca hablar acá era un poco compartir qué es lo que estamos haciendo dentro de los movimientos cooperativos respectivos por un lado felicito al INAE realmente veo que tienen bastante clara la cosa muy avanzado todo esto y pueden de alguna manera brindar ciertas políticas parámetros a las organizaciones cooperativas digamos en este trabajo tan importante de equidad de género también decirles que la nuestra a ver perdón acá estoy teniendo una pequeña dificultad bueno decirles que nuestra sociedad verdad es bastante conservadora o sea no les miento verdad yo veo que están bastante avanzados en varios ejes tanto Argentina como Uruguay verdad no sé cómo estaría Brasil en estos temas a nivel del movimiento cooperativo pero la nuestra es digamos una sociedad bastante conservadora y también esto digamos es el reflejo también que se da en las organizaciones cooperativas no obstante verdad nosotros desde nosotras porque somos todas mujeres las que estamos en el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas es un órgano que depende del Consejo de Administración de la Compacot verdad yo formo parte del Consejo de Administración y presido el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas y tenemos un trabajo que digamos cada año vamos variando en este año por ejemplo estamos nuestro objetivo general sería lograr un mayor protagonismo pero sobre todo las mujeres en la vida institucional del país y consecuentemente su desarrollo personal con el propósito de lograr su promoción y capacitación a fin de acceder a los distintos niveles de decisión del sector cooperativo o sea nuestro enfoque es que más mujeres cooperativistas ocupen espacios dentro de los movimientos porque de repente hay pequeños avances luego grandes retrocesos entonces nosotros queremos ver a mayor cantidad de mujeres o sea por allí va la tarea la cosa como se dice tenemos varios ejes de acción visibilidad verdad dar visibilidad a las acciones de mujeres destacadas dentro del sector cooperativo y el empoderamiento era promover procesos de promoción y consolidación de las mujeres en el sistema cooperativista del Paraguay entonces en el tema de visibilidad trabajamos varios ejes por ejemplo desarrollamos boletines electrónicos bimestrales trimestrales promocionando historia de éxitos de mujeres cooperativistas actividades hacemos confeccionamos confeccionamos artículos de interés para la mujer cooperativista estas las compartimos en redes sociales difundimos las actividades que emprendemos como comité nacional a través de las plataformas digitales mantenemos actualizado el directorio de los comités de equidad de género del sector del movimiento cooperativo y motivamos a todas nuestras asociadas porque acá se da una cuestión de que todos los dirigentes cooperativos dirigentes y dirigentas digamos tienen que hacer un curso para poder ser directivos de las cooperativas tienen que hacer un curso que se llama sistema nacional de educación cooperativa que son unas horas obligatorias anuales para poder ejercer ese rol entonces allí estamos también trabajando fuertemente para que tengan fuerte porcentaje del trabajo en materia de equidad de género y bueno a partir de la visibilidad y a partir del empoderamiento vamos trabajando muchísimos ejes transversales que tienen que ver con la violencia que tienen que ver con tantos temas pero todas trabajamos en coordinación a nuestras organizaciones socias que son nuestras federaciones y luego las cooperativas de base trabajamos mucho con los comités de género visitamos mucho estos comités tratamos de crear agendas que puedan de alguna manera estas organizaciones transmitir asociados que finalmente son las personas receptoras de todo lo que hacemos en materia de equidad de género en nuestro país presentamos propuestas técnicas también para de repente acceder a fondos internacionales desarrollamos mecanismos de coordinación de acciones estratégicas con este con organismos como con el ministerio de la mujer con el ministerio de trabajo y todo esto trasladamos a a las organizaciones cooperativas verá y tratamos de lograr agendas en común dependiendo del tipo de cooperativas de su tamaño y de de las necesidades que encontremos hacemos mucho diagnóstico de 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 la situación estamos incorporando ciertos manuales también de trabajo en las organizaciones cooperativas digamos que esto es lo que hacemos en líneas generales aparte verdad por ejemplo formamos las mujeres cooperativistas a las líderes cooperativistas en el tema de participación política de las mujeres en el tema de democracia hablamos mucho de la historia de nuestro país de la historia política del Paraguay digamos les instruimos a las mujeres para que ellas tengan conocimiento y puedan animarse a ocupar los espacios respectivos hablamos mucho del marco normativo y sistema político de nuestro país obviamente también de todo lo que tenga que ver con el movimiento cooperativo les preparamos en todo lo que tiene que ver con el sistema electoral paraguayo o sea mucho el tema democracia participativa de procesos electorales delitos y faltas electorales porque no solamente promovemos la participación de la mujer en el ámbito cooperativo sino también como concejalas como intendentas como gobernadoras ¿verdad? o sea todo esto hacemos también a partir de un trabajo que lo hacemos en conjunto con el tribunal superior de justicia electoral ¿verdad? para darle esa participación a las mujeres cooperativistas por una parte por la otra también hablamos y llevamos conocimiento a las diferentes cooperativas sobre tics y marketing político digital financiamiento político y tecnología electoral políticas públicas ahí no sabemos qué pasó con Miriam ahí la escribimos la perdimos completamente ¿tenemos el teléfono de Miriam? ¿no? que bueno Miriam se cayó parece como que se le cortó la luz ¿no? o algo así porque se cayó esperamos un minuto a ver si vuelve y si no esa era como la última presentación porque la compañera de Uruguay no se conectó si se vos tenés el teléfono de Miriam para preguntarle si se puede volver a conectar o si tuvo algún ahí le escribo dale porque tenemos el mail pero no el celu ¿qué le pongo que se desconectó? sí que se cayó si se puede volver a conectar o si tiene algún problema que no porque pareció como que hubo un apagón o algo así sí ¿por qué? ah bueno te aviso pero bueno y la última va a ser ponerle 40 minutos perdón gente que no se quedó sin conexión me dijo acá me está escribiendo Miriam me pone nos quedamos sin conexión lastimosamente bueno yo lo que lo que propongo que hagamos es que podamos recopilar todos los materiales que se fueron compartiendo pedirle a las compañeras de Uruguay lo mismo y poder ahí me dice que le mande el link perdón por WhatsApp capaz que se puede conectar con los datos por el teléfono esperemos un segundito dale muy bueno Miriam acá nos quedamos sin luz sin conexión ahí estamos ahí estamos bueno les pido mil disculpas el hombre propone y la mujer y bueno la participación bueno es simplemente para informarle porque creo que la idea es un poco compartir qué cosas hacemos en común los cuatro países y qué cosas tenemos que incentivar yo creo que a esto apunta el MERCOSUR ¿verdad? porque probablemente cada país tenga digamos iniciativas personales particulares que puedan hacer entonces acá lo que tenemos que hacer es tejer destino y ir viendo en qué cosas podemos ayudar por eso es que yo pongo de repente algunas acciones a lo mejor hasta pueda cansar pero digamos que esto es lo que nosotros en este momento podemos hacer o lo estamos haciendo ¿verdad? obviamente todo es perfectible mejorable ¿verdad? también ¿verdad? otras acciones que estamos haciendo trabajamos mucho con el tema de la promoción de las mujeres emprendedoras cooperativistas ¿verdad? tenemos una academia acá en la CONCACOT que se denomina AWE Academia de Mujeres Emprendedoras y trabajamos con mujeres de todos los departamentos del interior del país la idea es que estas microempresarias puedan de alguna manera emprender puedan puedan capacitarse e inclusive le podamos dotar de capital semilla para alentarle a mejorar sus emprendimientos ¿verdad? entonces allí hablamos de la participación económica de la mujer ¿verdad? porque sabemos que sin dinero en el bolsillo estamos hablando de la teoría ¿no? se puede hablar de autoestima de liderazgo de empoderamiento cuando falta lo básico que es la parte económica ¿verdad? entonces este es un trabajo bastante fuerte que hay que hacer y sobre todo hacer en este caso con nuestras cooperativas que son de ahorro y crédito que promuevan programas que vean los diferentes tipos de créditos y de acceso al crédito para las mujeres que haya una educación financiera y personalizada para la mayoría de las mujeres cooperativistas que quieran emprender en líneas generales digamos esto es lo que estamos haciendo desde la confederación ¿verdad? y obviamente miles de otros temas que digamos análogos temas digamos que de alguna manera tengan relaciones que nos vayan pidiendo nuestras organizaciones sociales que son las centrales y las federaciones y estas a su vez van a trabajar con las bases bueno esto es un poco para redondear es la acción ¿verdad? y creo que un flagelo que nos azota a todos a toda Latinoamérica a todo el mundo es el tema de la violencia ¿verdad? creo que hay que hacer bastante hincapié y ver este tema de qué acciones podríamos ir haciendo en conjunto por lo que yo felicito también a Gisela todo este tema que estaban teniendo el polo de violencia y todo esto ¿verdad? hola 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 ¿me escuchan? te escuchamos Miriam sí bueno entonces está por aquí un poco de ir colaborando entre nosotros para ir impulsando y emprendiendo cosas entonces me quedo por acá para darle participación a ustedes también gracias gracias Miriam justo en el momento que se había caído tu conexión y comentábamos era como propuesta de trabajo bueno ahí se conectó Claudia de Uruguay que era el único país que faltaba hola Claudia ya te damos la palabra era poder hacer una de todos estos documentos y de todo lo que se fue compartiendo desde los distintos países tanto de los institutos como de las confederaciones para poder tener todo eso junto en un material y justamente poder trabajar sobre esto que vos decías digamos los puntos en común y los puntos en los que se puede coordinar como resultado de esta reunión poder avanzar en ese sentido en poder recopilar todos estos materiales de trabajo y ganarlos en un documento común Claudia ¿cómo estás? bien acá estoy por Santa Fe perdón sí eso iba a decir que yo voy a poner una queja porque la señora Claudia está acá a 10 cuadras donde estoy yo podríamos estar las dos juntas pero bueno estoy acá todavía está todo el mundo moviéndose me corro un poquito ahora te toman un café juntas cuando terminan ahí está ahí paso a saludarte de pasada para el puerto de Timbú ¿cómo están? bien justo saludarlas claro estábamos compartiendo tanto desde los institutos como desde las confederaciones las distintas políticas y líneas de trabajo en torno a la agenda de géneros tanto en los temas de equidad como de violencia digamos así que bueno te escuchamos bien bueno contarles yo tengo una presentación que luego se las paso pero dada la circunstancia imposible hacerlo el instituto tiene ya varios años viniendo digamos estableciendo algunas líneas de trabajo con la temática de género nosotros somos parte por un lado del sistema nacional de género pues estamos integrados en el consejo nacional que tiene Uruguay donde participan todos los ministerios a su vez el sistema nacional de género tiene un consejo nacional de lucha contra la violencia doméstica otro sobre la trata y explotación de personas y articulamos mucho con el instituto nacional de las mujeres pero también el instituto como tal articula mucho con el movimiento de hecho participa en las reuniones del comité de género de CUDECO entonces en cada organismo estatal se establece lo que es una unidad especializada de género en el caso de INACOP exactamente es el término es una unidad porque soy yo la persona responsable ¿no? solamente y en función de eso bueno en primer lugar comentar que INACOP incorporó como un eje transversal la subplanificación estratégica 2020-2025 el tema género y generaciones por lo tanto ahí tenemos el desafío de atravesar no solo la gestión sino todos los programas con este enfoque en segundo lugar nosotros partimos en el año 2018 junto con ONU mujeres e IN mujeres realizando un diagnóstico sobre la participación en los espacios de decisión de las de las mujeres y otras identidades en el marco de las estructuras cooperativas que fue un elemento complementario ya al diagnóstico que había hecho el propio movimiento en el proyecto o en el programa de trabajo cooperación con equidad que llevó adelante la federación de cooperativas de producción en una alianza estratégica con Unión Europea y CUDECOP entonces ahí lo que buscamos fue complementar sinergias y nos dieron pistas o corroboramos cosas que ya sabíamos respecto al tema de la participación de la mujer la necesidad de visibilizar y de concientizar a las cooperativas porque era un tema externo a la organización te decían a nosotros esos temas acá funciona todo muy bien no es un problema nuestro el problema de la violencia por ejemplo es un tema que está en la casa de cada una de las asociadas o asociadas que había una escasa formación en género por supuesto un mayor nivel de exigencia para las mujeres que accedían a cargos de toma de decisión y digamos la necesidad de generar espacios de tratamiento del tema ya fueran específicos o dotar de espacios especializados por ejemplo en la CEPIC que es la comisión de educación que tiene cada cooperativa con todo ello lo que empezamos a trabajar es una línea muy fuerte que tiene que ver cómo digamos acompañar a las cooperativas en este proceso de incorporar la perspectiva de género en la gestión porque digo está todo muy lindo yo organización digo me interesa pero digo por dónde empiezo cómo es esto cómo lo lo puedo incorporar y ahí generamos digamos como varios dispositivos una es una cartilla orientativa de en qué espacio se puede trabajar la temática de género trabajamos acciones de sensibilización a nivel directivo buscamos digamos promover y generar la conformación de comisiones de género y lo hacemos ya sea en forma directa desde el área de género ya sea utilizando la herramienta de formación un programa muy potente que tiene el instituto con cofinanciamiento con el instituto de formación profesional que es el PROCOP y allí se trabajó con las cooperativas de base y también con aquellas entidades capacitadoras dotándolas de los elementos básicos del curso básico de cooperativismo con perspectiva de género ya sea trabajando también a través de la articulación con otros organismos o con programas donde están involucradas las cooperativas fines del año pasado empezamos a trabajar con aquellas cooperativas que hacen instalación eléctrica para UTE la empresa de energía del estado para incorporar la perspectiva de género eso es en línea general después la otra línea que abordamos muy fuertemente a partir de la aprobación del convenio 190 tiene que ver cómo trabajar los temas de violencia y acoso sobre todo acoso sexual y acoso sexual en los espacios de trabajo y lo que ha pasado la sensibilización ha generado un efecto digamos que ha hecho que aumenten las consultas y aumenten las denuncias ante el instituto o ante la confederación o ante las federaciones sobre situaciones de violencia o situaciones de acoso ha tenido un efecto positivo en este sentido y ha desnudado que el problema no está por fuera de las cooperativas sino que está por dentro y ahí volvemos a reeditar el tema de las herramientas digamos generamos una cartilla que tiene en cuenta los pasos que establece la ley sobre todo las temáticas de acoso que obliga a las empresas a tener protocolos de actuación digamos acompañamos con asesoramiento y con capacitación a través del PROCOP para digamos la instrumentación y el diseño de estos protocolos nosotros discutimos mucho porque había algunas áreas o algunos institutos que planteaban la necesidad de tener un modelo y nuestra postura como INACOP en consenso también con alguna de las federaciones es que el protocolo es un instrumento que tiene que construir la cooperativa a su medida de manera que vos al trabajar el diseño del protocolo estás trabajando las temáticas de género digamos y tratando de introducirlas en la gestión que quizás es lo más complejo a veces de establecer la otra herramienta que nosotros tenemos es el programa de mejora de gestión donde no es un programa de mejora de gestión exclusivamente para el tema género pero uno de sus capítulos mide a través de indicadores cómo está la cooperativa en esta materia y plantear cursos de acción para modificar la situación y lo otro que hemos empezado a hacer en materia de género tiene que ver por un lado trabajar mucho con las federaciones para incorporar ese eje dentro de lo que son los programas de fortalecimiento gremial nosotros disponemos de recursos que se dan se integran a las federaciones a partir de programas de trabajo en este diciembre se firmó por el periodo 2023-2024 primer semestre del 25 y donde digamos las federaciones establecen uno de los objetivos que es trabajar el tema género y generaciones bueno y ahí se da unida y vuelta también para no superponernos para no neutralizar acciones sino para para fortalecer y el tema ha sido el tema de generar información y ahí sí tenemos una debilidad importante solamente podemos tener datos del que recabamos en el informe de empleo respecto a puestos de trabajo ejercidos por mujeres varones estamos muy lejos de poder medir digamos lo que tiene que ver con otras identidades ahí vamos haciendo acercamientos progresivos sobre el tema pero digo el único dato que tenemos relevado es en términos de puestos de empleo después es muy difícil poder consolidar un dato que tenga que ver con la masa de asociados y asociadas porque digamos tenemos dificultades en términos de recabar esa información estamos trabajando en ese sentido pero hoy si me dicen bueno cuántas asociadas mujeres cuántos asociados varones tenemos la foto del 2009 con el censo y podemos hacer algunas proyecciones pero no es un dato que así y después el otro tema que abordamos fue el tema legislativo la ley general de cooperativas que se discutió a lo largo de 10 años que fue aprobada por unanimidad déjenme decirles que no tiene perspectiva de género ninguna ninguna entonces a partir de la consultoría que se hizo con ONU mujeres y con mujeres bueno se revisó el texto de la ley se hizo una propuesta de modificación de su articulado y también de los reglamentos para darle perspectiva de género y con esa base el poder ejecutivo tomó algunos de los elementos que allí se establecían y elevó una propuesta que está a estudio de la comisión de asuntos cooperativos del parlamento que básicamente tocó cuatro elementos uno la estructura de gobierno cooperativo poniendo como obligatoria la generación de comisiones de género para aquellas cooperativas de más de 100 asociados federaciones y confederaciones y aquellas de menor dimensión que la temática de género pudiera funcionar dentro de las condiciones de educación estableció que dentro del fondo de educación y capacitación cooperativa que es un fondo que aporta cada cooperativa al final del ejercicio muy similar al de Argentina que del 5% que se destina ese fondo el 25% debe destinarse a la promoción de la igualdad de género ya sea a través de formaciones promociones y demás establece el proyecto de ley la necesidad de establecer un sistema de cuidado que garantice la participación en las asambleas de las compañeras compañeras que quisieran participar en el caso también del reconocimiento del trabajo no reproductivo que hacen las compañeras en las cooperativas de vivienda en la construcción y también un sistema de cuidados y que este trabajo de sistema de cuidados sea reconocido económicamente eso la propuesta de modificación era muy amplia el ejecutivo entendió que era más estratégico tomar algunos puntos dado que se está revisando toda la ley general y entonces bueno para pretender llegar e impactar con algunos elementos y no quedamos digamos con una propuesta muy global que después no fuera de recibir eso es en apretada síntesis muy rápidamente lo que estamos digamos trabajando las dos líneas básicas las tres líneas básicamente tiene que ver con seguir promoviendo la incorporación de la perspectiva de género trabajar muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con el tema violencia y fundamentalmente el tema de acoso y dar seguimiento a lo que pase con la propuesta legislativa también estamos pensando digamos siempre pensamos en esto de bueno hacer algunas estrategias para trabajar con replicadores hemos notado un aumento muy sustancial de los casos de denuncia de violencia intrafamiliar y violencia institucional en las cooperativas de vivienda y entonces allí lo que generamos fue una mesa de diálogo con la Agencia Nacional de Viviendas el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial nosotros para decir bueno a ver un protocolo de actuación nuestro cuando llegan esas denuncias porque llaman a INACOP llaman al Ministerio llaman a la Agencia de Vivienda llaman a la Federación entonces para poder establecer los pasos adecuados y lo segundo es trabajar con los institutos de asistencia técnica con aquellas cooperativas que están en obra de manera de poder capacitar ver cuál es el estado de situación y capacitar a aquellos que están en la línea digamos de contacto directo con las directivas la comisión de obra con los asociados para poder dar respuestas de manera adecuada y pertinente esa va a ser una línea de trabajo en los próximos meses Bueno, ahí con la intervención de Claudia tenemos la intervención de todas las organizaciones de los distintos países están presentes nos faltaría por ahí recopilar la información de las confederaciones que no estuvieron que no estuvieron presentes y la propuesta es esto en realidad poder armar en principio una especie de dossier con todos los documentos y herramientas que se han presentado teniendo en cuenta también esto ¿no? cuáles son las institucionales de los estados y cuáles las organizaciones del movimiento cooperativo y poder plantear la idea de una agenda de trabajo y digamos dejar presentado este semestre en base a eso la propuesta de una agenda de trabajo y de temas en común para que el espacio de la REG lo pueda incorporar y tener como una perspectiva de trabajo a largo plazo lo que les proponemos un poco es eso que estas semanas podamos recopilar que nos manden lo que tengan por escrito y nosotros poder hacer una propuesta y poderla compartir y que podamos tener como una construcción colectiva en este mes que nos queda previo a la próxima reunión de la REGMA poder presentar en la reunión que nosotros entregamos la presidencia pro-témpore a Brasil una agenda de trabajo para que el tema siga no sé si están de acuerdo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bien ahí me parece que hay como dos aspectos uno de intercambio aprendizaje mutuo y capaz poder pensar alguna cosa que dé visibilidad más regionalmente al tema digamos como para seguir incidiendo en que esto se incorpore como parte de las dinámicas de las cooperativas perfecto totalmente de acuerdo todas las propuestas que hayan en este sentido y vos háganosla llegar así nosotras podemos preparar como una propuesta para elevar a la reunión si nos manejamos de esa manera ahora nosotros ahora recopilamos todo lo que ya fue llegando te pedimos Clau si no si podés hablar con la confrontación para que nos manden hablo con sí sí hablo con Marisol que no sé qué le ha pasado quizás se le superpuso con algo y el viernes les estoy mandando mis materiales porque me olvidé mi pendrive y esto lo tengo en Montevideo no hay problema porque trabajemos esta semana y la semana que viene nos da tiempo de poder juntar todo así que perfecto en 15 o 20 días les estaríamos como enviando la propuesta de que elaboremos en torno a esto para el 14 de junio que es la próxima reunión totalmente bueno totalmente de acuerdo celebro que se haya dado esto se dio bueno váyanse a tomar un café las santafesinas que están ahí ahí voy ahí demuestro no estoy mintiendo mirá estoy en un lugar precioso la usina la gente de la fábrica ahí estuvo Griselda recién Zayda que vos la conocés ahí donde está Claudia sí 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 tal cual tal cual no yo de mi parte también digo me parece muy importante más que nada porque a ver para para yo voy y vengo digamos a veces del sector a la gestión al Estado siempre en representación del cooperativismo y la verdad que cuando el Estado convierte en políticas públicas las cuestiones que nosotros las venimos remando y remando y remando desde el movimiento a nosotros nos facilita muchísimo digamos el trabajo entonces me parece que es fundamental y más si esto viene desde este núcleo digamos de países que acá bueno estuvo conectada hasta recién Miriam y Claudia vos también conocés que a veces con otros países incluso de Latinoamérica no tenemos muchas coincidencias culturales que nos permitan avanzar en el mismo camino entonces estamos hablando digamos de un núcleo de países donde tenemos muchas obviamente que también hay diferencias pero más o menos tenemos una una base en común en algunas cuestiones y nuestros estados también son estados que vienen avanzando con mayor o menor velocidad así que me parece que este es un ámbito que nos va a abrir muchísimo digamos las posibilidades donde coincidimos mucho desde lo ideológico incluso más allá de quién esté en el gobierno en nuestros países lo planteo desde la cuestión de género no tenemos que discutir si hablamos de género como por ahí tenemos que discutir en otros países incluso la palabra género o mujer o familia tal cual tenemos mucho resuelto digamos en este ámbito que me parece que nos va a servir mucho y yo lo que creo coincido con con Claudia en esto de la cuestión de visibilizar muy muy importante y después veo que hay cuestiones que a lo mejor podemos ir trabajando que es estandarizar algunas cuestiones digamos o ir hacia la dificultad de la medición de la participación es algo que nos une a todos a todos los países que por ahí un poco Claudia lo decía pero a lo mejor podemos estandarizar algunos indicadores bueno que cuando se haga algún relevamiento por lo menos entre los países del Mercosur incorporemos algunos indicadores sí o sí que nos permitan después comparar entre nuestros países o hacer alguna devolución en ese marco se me ocurre como algo muy pequeño y que podemos acordarlo porque también sé que en el ámbito de bueno ahí está Juli que hace mil que no la veo pero no es fácil llegar a acuerdos en el Mercosur tampoco digo para que nosotros podamos llegar a algún acuerdo incluso en esto seguramente van a pasar varias reuniones así que bueno de mi parte eso me parece más allá del intercambio de experiencias desde los estados a lo mejor pensar en alguna estandarización de indicadores que nos permitan hacer comparaciones estudios etcétera Claudia ¿levantaste la mano o se te levantó? No, no sí levanté la mano solo una cosita a ver ahí tenemos que tener una estrategia inteligente hay cosas que tienen que ser institucionales del Mercosur y otras no necesariamente en la medida que lo toman los movimientos y se pueden apoyar para poder avanzar digamos habrá acuerdos que tengamos que hacer vía la estructura Mercosur y que lleva su tiempo y habrá acciones que podemos instrumentar sin vulnerar la normativa Mercosur pero que nos dé la libertad de poder dar algunos pasos porque si no también desmotiva Bien estemos atentas a eso en base a la propuesta nosotros armamos como una propuesta de máxima en realidad y hagamos el intercambio sobre eso sobre cuáles son los puntos que podemos trabajar institucionalmente y el resto quedarán para los otros cálidos digamos Exacto Exacto Bueno compañeras me tengo que ir porque tengo que salir ya me están queriendo que salga que tengo que irme Chau Chau Nos vemos abrazo Chau hasta luego Chau Chice Chau hasta luego Chau 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 Chau